m qué onda aquí crea con ustedes qué pasó señores aquí blogueando para ustedes en español una vez más cómo se arma de tráfico aquí a las 5 y todos van a decir si todos están saliendo a su chamba de su chamba su casita y yo no voy a la casa yo voy a ponchar hacer un poco de ejercicio mantenerse en activo con permiso con permiso bueno ya estamos en octubre ya están empezando los fritos aquí en guadalajara pero qué clima tan más canijo bueno ahorita pues traigo la armadura normal y si ahorita se siente un poco caluroso a pesar de tener la armadura y eso que es ventilada es más cómodo que ver con una chamarra con protecciones y que no hay aductos de ventilación porque no manches esas sí son calorosas por eso prefiero usar esta armadura y obvio estoy con el reglamento de vialidades que tengo mis reflejantes como estoy manejando una 150 y una cincuenta la gasolina para las pachangas bueno a lo que iba es de que con esto está más rico el clima si llegó algún sudado pero vale la pena y protegido que desprotegido y sin sudar como dije pues más vale estar acá protegido levantar un poquito de calor un poquito el sudor está todo madeado pero en las mañanas hijo de su madre me dan ganas de ponerme la chamarra con armadura porque hacen fría sal que dices de dónde me digo salió todo esto los mañanas digo ay hijo de su madre como me gustaría estar cargando todas las cosas pero también da huevo estar cargando todo entonces se carga lo que se puede ya y ahorita que me acuerdo quería hablar con ustedes de otra cosa quería proponerles una bueno no les iba a proponer tenía una sorpresa para este mes de octubre ya sé que muchos me van a decir cómo cómo crees que vas a hacer eso no mames estás en méxico porque vas a hacer eso y yo pues qué yo hacía esto antes especialmente cuando era niño también cuando de adulto también lo hacía y lo sigo haciendo a ver adivinen qué es estamos en octubre se hace de niño también de grande ya todos yo creo que sí van a saber si saben coméntenlo y así es de vestirse ponerse disfraz para el halloween old hallows eve todos van a decir nada huey cómo crees eso es un evento americano cómo crees que lo vamos a hacer mucha gente lo está haciendo yo todavía lo hago me disfrazo me pongo mi pañal y así salgo a las calles cómo ven no pero no no me voy a poner pañal cómo creen yo me va a dar mucho frío no me van a ver los carricitos y se van a burlar de mí bueno estaba planeando vestir desde ese agosto estaba planeando de vestirme de payaso pero acá payaso macabro como los famosos payaso que andan por las ciudades de estados unidos y otras partes del mundo que se visten para asustar la gente pero es un programa el cual pues andan ahí callejones oscuros estacionamientos todo el pedo con el plan de asustar pero pues nada de violencia todo actuado nada que te van a agarrar más brazos nada de eso y bueno pues andaba con esa espinita que quería hacer eso y pues ante lo sucedido alguna parte cerca de la ciudad de mexico esta lo posteo acá abajo del este como se llama del video de las partes donde hubo unos incidentes algo fuertes ya se si llegaron a ver las noticias de que hubo unos chavos que también se vistieron de payasos para asustar la gente pero pues no mames en colonias acá no sé medias lejanas y que pues ellos inocentemente nomas quieren asustar a la gente y terminando terminaron pagando la grave al cual la pagaron con su vida literalmente señores por andar asustando a gente pues la pagaron con unos cuantos plomos como ven es triste no me dijeron no cabrón como crees que vas a hacer eso yo te van a dar plomazos acá en Guadalajara y yo pues la verdad si me dio miedo imagínate que por andar asustando a la gente de un plomazo no mames pero les dije pero pues es muy diferente a lo que yo voy a hacer yo no me voy a estar vestido en la moto o andar rodando por la ciudad vestido de payaso que chingados voy a estar asustando a la gente de hecho no era el plan o sea ese es mi plan no voy a estar ahí andando por la ciudad asustando a gente adentro de esos carros porque pues también no sabes quién era el cargado entonces subieron unos cuantos videos acá vestido de payaso ya para avisarles antemano si me ven aquí por la ciudad pues salúdenme tómense una selfie conmigo suban la facebook, instagram, twitter, snapchat a donde gusten donde pueda ver esa selfie con ustedes va pues yo ya los dejo que hay que ponerse en rosy mode nada no se crean cual rosy mode como ven esta moto esta muy claro